Bienvenidos a otro nuevo episodio. Continúo esto grabando de seguido. Sí, parece que cuanto más daño tomas, más se oscurece el personaje. Interesante. Como que cada vez se vuelve más hueco. Lo que pasa es que siempre conservamos la humanidad. Nunca nos hacemos hueco. Interesante. Muy interesante. Me ha interesado el logo, ¿no? ¿Pasar de los demás? Sí. Bueno, de este idiota no sé. Va a decir que sí que puedo pasar de los demás. Me llevo un objeto, ¿no? Esas barandillas me voy a cagar en todo. Ope con lo de fijar la cámara, tío. El cuarto. Lo demás es que me voy a tener que pasar por los dos caballos de los tricks. Me voy a hacer muy OP contra estos enemigos que no tienen posición. Ningún tipo, ni escudos, ni nada. La opción es llevar uno de los caballos de Lothric hasta donde esté el gordo. Porque el gordo por fuego amigo les mate. La tía es que se entera también el otro. No. No, no, no. Ya, cúbrete. Cúbrete, te he dado dos golpes a cabeza. Cúbrete. Ah, Dios. Ya, 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 ya. Ha aprendido a cubrirse. Bueno, técnicamente, si tú tienes una lanza, yo voy a estar encima de la escalera. Se ha quedado un pixel. Se ha quitado la guardia justo, que idiota. ¿Tengo una arma para hacer críticos o algo? ¿No tengo una daga? Crítico, crítico, crítico. Tengo un estoque. Te imagino que servirá. 130 de crítico. 110 de la corta. 125 rompe mallas. Rompe mallas. Rompe mallas. Rompe mallas, vieja amiga mía. Ay, Dios. Ay, Dios. Tiene más estabilidad, eh. No se tira el hechizo, eso es lo importante. Alá, me ha cajado el rol. Me caguen. Mételo el hechizo ahora. Ay, que me he quitado el arco. Soy gilipollas. Mierda. Aunque si no se puede hacer parry. He hecho un semi parry y me he quedado aturdido, tío. Ah, no. Tiene más 다. No. 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 No puedo entrar el niño. Los cubos no te protegía, ¿verdad? 100% de daño. O era el cuadrado. Vale. Oh, no puede entrar el niño. Qué pena. Cuidado, pero me puede pegar igual, ¿sabes? Oh, es una zona protegida para NPCs. Es una pena. Es más refinada. Se te mancha la capa, tío. Según tomas daño en combate. Qué mola ver la armadura y todo. Imagino que no reaparecerá ese tío. Me mandan hasta todos los estus, el desgraciado. Es el de espada, ¿no? Sí, es un tiro de enfado. Debe a mentir. Ese trateo no me ha salido bien del todo. ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Es como lo he visto. Que no me va a cansar, que yo tengo flechas. Está caballero. No me ha fuerzas, es una pena. Ah, se me quedó en estus, tío. Estaba haciendo eso porque pensaba que no me quedaba en estus. Sí. Cuanta más vida pierdo, más me he convertido en hueco. Tú, cómo mola. Ah, porque soy un latente, claro. El ocerne, tú. Me encanta este arma. Pero no lo puedo llevar, ¿no? Necesito más fuerza. Me encanta este arma en el uno. Las profundidades del muro parece que están por aquí. No me voy a jugar, ¿eh? Con la poca vida que tengo. Que vengan de uno en uno. Oye. Me pilla la cabeza, tío. O sea, cuando te quitan la guardia, te ponen a hacer un riposte. Intensante en el fases escudos, oye. ¿Y esa fecha de atrás? Hijo de... Ya sabía, yo creo que habían puesto aquí tíos de estos que no atacan. ¡Ah, flechas! Vale, va a ganar este. En el ballesta va a cargar más rápido. Nada más, ¿en serio aquí? ¿En serio? ¿En serio? Vale, ¿por aquí? ¿Estos fichos qué son? ¿Habemos de la intro? Una hoguera, por favor. Lo mal que te diesen un tío para invocar. Mira, me llegó a matar porque se buguea ahí con la caída esa. ¿Y estos no son los peregrinos al principio? ¿Esto no será un jefe, no? Es un jefe, ¿no? Es un jefe. ¿Verdad? ¿Está un poco lejos de la hoguera? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa de luchar demonios y bichos bien hechos en Dark Souls, tío? Ahí está el bicho uniforme. ¿Qué es este bicho uniforme, tío? ¿Es un robot o qué es? No, 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 no. Sin estos no. Bueno, de estos que no... Pues subir de nivel, tío. Toca el escudo de mi interior. Me acercaste a que lo he visto. Adiós, tío. Adiós, Fire Keeper. Vaya, Kipa. Guardiana de la hoguera. No necesitaba potizar la espada de Lothric. Espada de Lothric. Necesito 18 de destreza, tú. Dime que puedo subir dos niveles. No, sí. Dos, no sé. Perfecto. Espada de la espada de Lothric. La llamas a gente aquí en Valdiv. Espada de Lothric. Puedo servirte. No, comprar no. Vender. Tengo dos ballestas, creo. ¿Cómo una arma tengo que tener repetida? Mira, ballesta. Voy a traer mis almas para agar, eh. No, hijo. ¿Por qué no? Porque me faltan almas. 116 almas. Hola. Hola. Ahora es mi turno. Negritas cualquier barajita. Matija, solo te hice decirlo. No me preguntes si te has sacado. Nos has robado, tío. O sea, tiene consumibles, no me digan más. Chillo, musgo, ascoa. Maza, maza. Espada bastarda, tú. Esta la vendí a André. No es mala espada. Espada larga. Cuchillo de bandido. No denle, escudo pequeño. Mira, el que tengo yo, el escudo metal. Mira, la hermana duda está. Más que la de ladrón. Botas de cuero rígido. Mira, la del 1. Me gustaría más que la de ladrón. Flecha de fuego. Te puedo vender objetos, tío. Porque me cambiaría la... Pernos no los necesito. Otro cientos. Otras cuatrocientos para... Es que no tengo almas, tío. Voy a vender. Lo siento. Voy a vender la espada corta y la larga, sinceramente. Y la ancha. Ya me tocarán. Espada recta rota. Espada recta rota. Porque están separadas. O sea. Ah, no, que son dos. Vale. Para corta o para larga. No la corta. Ya me tocarán más, imagino. La larga, venga. La corta, venga. Y la ancha. Ya tendré más. Porque son drops de... Bueno, la ancha no sé. Ah, la tomaba yo. La ancha no sé. La ancha no me la tenía que haber vendido, sinceramente. O sea, pues el Fashion Souls. Tengo que haber vendido a la vista ligera. Ay, que no es aquí, tío. Claro, me quita muchísimo peso, ¿sabes? Tanto como la del 1, es decir. No tengo huesos de regreso. Y quizás tenía que haber comprado un hueso de regreso. Vamos a intentar pasarnos el jefe. Correr el muro. No se iba a pasar el mundo. Espíritu no apagó el jefe. No se va a pasar el mundo. No se va a pasar. No es morne. Vente a trasportar donde es. Vente a trasportar donde no es. Mi team. Lo puedo hacer así muy desinmuladamente. Perdiendo un poco de vida. No quiere la cosa. Corre Amigos Toma Toma El peso que he ganado con coger la espada Lo he perdido con el quitarme el yermo Realmente equilibrado Adiós Adiós al alcance que tiene esto, ¿no? El ataque este es como el de la espada larga Perfecto, tiene mi mob set, ¿no? Eso es porque lo he hecho más cargado que antes No, no tiene mi mismo mob set Ah, no hace el ataque ese que mola la espada Es como el estoque de Badler El mismo mob set que el estoque de Badler, básicamente Vale, el corte lo debemos de pasar Le farmeamos un poco Nada, vamos a pasar de ahí No me ha sido gozarme a gordo este Voy a pasar directamente Me podría llevar el espectro de luz hasta... El jefe Tenía que a lo mejor farmear un poco Comprar resinas de Pino, pero bueno Bord del Valle Boreal Le quito nada Lo menos que si morimos no importa perder los almas Porque no tengo almas Congelación Congelación Es como Sith Y si me pongo debajo tuyo no haces nada Es como Sith Es como Sith Hay que ponerse debajo Mejor pensado que Sith Vale, el escudo aquí me parece a mi que no me ha servido nada Segunda fase, en serio A eso no me lo esperaba Y no sé dónde estoy No sé dónde... vale Ya no me puedo poner debajo Bueno, parece que me puedo poner... Debajo O sea, me puedo poner debajo Es como... Es como... La loba Sith Tío Me puedo poner debajo Y que... Y que básicamente no... No me pegue Me voy a poner... El musgo este Porque igual me es útil, ¿sabes? Para generar un poco más... De energía O sea, agafo el verde en el 1 Bueno, la buena noticia Es que como el escudo no hace nada Le puedo poner a dos manos Hacer más daño Corre, 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 corre Básicamente de fuerza te voy a ir... Estamina y magia para tirar el hechizo Vamos, el milagro Tócate las narices Voy a tirar otro Paso a tirarle mitad del boss Que se me hacía No me hacía Deja Es que me iba a tirar el hodín Por favor, que se me hacía Y ya Ojalá No me hacía Que se me iba Que se me iba Por favor No me lo hacía Tu asustes Que se me iba Pero No me hacía Me voy a recuperar O vale, porque si Adiós, adiós, adiós Pensaba que eso hacía uno Eso va a ser un rayo de amor de mortal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos los bosses van a tener segunda fase Vale, cuidado, que se me ha quedado Vale, ya no me puedo poner, va Se me ha acabado el bush De la hierba verde No, no, los roles No, los roles, no Coberto Ha sido más difícil el tutorial que esto, tío Alma de Borg Del Valle Borreado Me la guardo para hacer el arma Ya la quemaré en el New Game Oh, 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 oh Me convierte en el asco No me incuriosos, o sea, hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Espero que dejéis un buen like Suscribéis Y todo eso Venga, voy a subir de nivel en el santuario Nos vemos ¡Suscríbete al canal!